Bueno, los restos mortales de nuestro compañero Franchi Prats fueron sepultados esta tarde en el cementerio Puerta del Cielo y tenemos un recuento con nuestro compañero Neftali Ruiz. Familiares, amigos, colegas de la cancha y de los medios de comunicación despidieron este miércoles el cuerpo de Franchi Prats. Cuando papi ya falleció, estábamos todos ahí. No sé de dónde, pero sacamos de adentro. Y lo que comenzamos a decirle a Dios fue gracias. Gracias por brindarnos un padre y un esposo ejemplar. El baloncetista que ganó la inmortalidad deportiva, el impecable padre de familia y el amigo de los amigos fueron ponderados durante el sepelio efectuado en el cementerio Puerta del Cielo. El deporte del tenis, un deporte que él abrazó también con mucho cariño. Ahí comenzamos a inventar con transmisiones deportivas de tenis, dos vaquebolistas. Y lo hacíamos con mucho cariño, Franchi ponía mucho empeño. Es doloroso, pero estamos contentos, estamos tranquilos porque él descansó. Y decimos eso ahora porque nos enteramos de todo lo que sufrió en los últimos dos años. Y nunca se quejó. Su amor por los deportes y la entrega a la labor de cronista deportivo fueron resaltadas. Lo que él no decía en las reuniones, lo que él planteaba, que eso no es el mundo, el mundo es uno que tiene que hacerlo. Y me enseñó mucho, me enseñó a tener valentía. A la una de la tarde, el cuerpo de Franchi recibió el último adiós, Neftali Ruiz, CDN.